¿Qué es el pectus excavatum? Es un hundimiento del esternón sin saber exactamente por qué se produce, hay diferentes teorías, pero lo importante es ver la evolución de este hundimiento del esternón, con el crecimiento puede mejorar o empeorar. ¿Qué tratamiento existe para el pectus excavatum? En los últimos años, desde el año 2015, tenemos una nueva técnica que llamamos de pectus up, de elevar el pectus, que las características que tiene son las más atractivas para nosotros en el aspecto de que cuando tienes que movilizar el esternón hacia arriba, si se puede hacer de forma extra-torácica, tiene muchas menos implicaciones quirúrgicas, sobre todo de complicaciones. ¿Cómo funciona la técnica pectus up? El pectus up es una técnica que mejora la acción quirúrgica que aplicábamos dentro del tórax. Dentro del tórax tenemos muchas más posibilidades de que haya complicaciones, como decía, de un procedimiento que tiene que ser lo más seguro posible. Y básicamente se basa el tratamiento en colocar una barra de acero médico, que está suficientemente comprobado sus beneficios, sobre el esternón y aplicar una fuerza que haga, al fijarlo al esternón, que suba y que podamos llevarle al esternón a su forma original o estándar. ¿Qué ventajas tiene la técnica pectusa para el paciente? He visto en los estudios que hemos realizado que el dolor es menor para el paciente. Básicamente, también eso puede influir que se haya utilizado o no previamente la campana de vacío, porque de esa forma la maleabilidad del tórax puede haber mejorado. Y eso es importante, que el paciente pueda, se le pueda ofrecer un procedimiento que tenga una hospitalización media de un día o dos, básicamente porque tiene una mejoría en su boca. ¿Por qué Pectus Up es una buena opción? La técnica de Pectus Up nos ha ofrecido desde hace unos años y que además ha ido variando, ha ido mejorando. Los ingenieros de la casa que lo fabrican están muy implicados. Y así como, por ejemplo, previamente solo podíamos realizarlo en los casos de un Pectus que llamamos simétrico, actualmente en los casos incluso en los que el esternón está asimétrico y tiene una inclinación, también con los avances tecnológicos que se han producido, pues también podemos realizarlo en este tipo de pacientes. La mejora en cuanto al dolor, en cuanto a la estancia, es evidente para el paciente y como decía también, para el cirujano ha sido una técnica que es una técnica en la que tenemos mucha confianza debido a esta baja morbilidad. ¿Cómo cree que será la técnica Pectus Up en un futuro? La verdad es que el futuro, si siguen así las cosas como parece, pues los pacientes que requieran un tratamiento de su efecto de escapato tienen la suerte y la capacidad de poder ser tratados con una técnica mínimamente invasiva que les va a solucionar su problema de una forma definitiva.